Córdoba, buenas noches país, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este punto de encuentro que es Sala del Rey. Dame un poquito de luz de Isala, por favor, un poquito de luz de Isala. Los saludamos, les damos las bienvenidas. Buenas noches. ¿Han venido despiertos? ¿Despiertas? ¿Despiertes? ¿Han venido con mucha energía? Bueno, Sala del Rey le abre los brazos, le abre las puertas, ya están en este lugar, en este templo tan importante para la música de Córdoba, porque en este lugar han pasado muchísimos artistas. Desde hace 14 años, aquí adentro me encanta decir que se rinde un tributo, un ritual a la música, de todos los géneros, todos los exponentes. Pero esta noche para nosotros, y para Córdoba en particular, es especial. Porque ella tiene vuelos a todo el mundo, pero cuando hace una escala en Córdoba, esta es su cuna, este es su beso, su abrazo, su sonrisa, sus gracias. Este escenario, que hoy cumple 14 años, lleva el nombre de Valeria Lynch. Quiero hacer una pregunta, el aplauso, el aplauso. Yo sé que hoy, entre todos estos amigos, familia, seguidores fanáticos, hay gente del norte, del sur, del este, del oeste, del centro. Quien se ha venido del sur del país, levante la mano. Allá al fondo, el saludo del norte. Las chicas allá. Quien se ha venido, por ejemplo, del lado de Mendoza, del lado de la cordillera, aquí. Quien se ha venido de acá, a 10 cuadras, por ejemplo. Que estuvo acampando de las 10 de la mañana. Gracias, muchas gracias. Ya habían cortado a Humberto Primo para recibirlas a ustedes. Bueno, realmente, presentarla a ella es una responsabilidad enorme. Enorme, enorme, enorme. Es una mujer que desde pequeña ya sabía lo que quería. Algunos dicen que era muy inquieta. Sus papás, su mamá competía con ella para ver quién gritaba más fuerte. Y a dónde llegaban los tonos. Su papá era el fanático número uno. El que la cuidaba, el que la seguía. Y, por supuesto, abajo del escenario, como todos papás, están bancando el sueño. Y ese sueño se fue alimentando, ese sueño se fue llenando de potencia. Como esa voz que a los 16, 17 años se presentaba y probaba suerte para llegar a la televisión. Y así Valeria, Valerita, o la mujer de la canción nacional, un día también cruzó el charco. Y allá fue a representar la celeste y blanca con ese sol radiante en el medio. Porque cuando en otro punto del planeta habían elegido a una voz para hacer el musical de Evita, dijeron, me gusta esa voz. Ahí, ahí levantó la bandera. Ahí empezó a volar. Ahí empezó a soñar. Ahí se multiplicó la magia. Y ahí, y ahí el mundo supo quién era Valeria Lynch. New York Times dice que es una de las cinco voces más importantes del mundo. Y hoy la tenemos en Córdoba. Sus compañeros, sus colegas, su familia, todos hablan maravillas. Hoy, el homenaje es nuestro para con ella. ¿Saben qué les voy a pedir? Que inflen los pulmones. Que preparen las manos. Y que esta noche también hagamos catarsis. Porque en esas canciones está el desahogo. En esas canciones está el perdón interno. En esas canciones está el reencuentro en casa. Porque en estas canciones también vamos a decir que nos encontramos con el amor. Señoras y señores, los invito a hacer una gran cuenta regresiva. Vamos Córdoba. Arrancamos. Diez. Nueve. 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 Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Nueve. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. Buenas noches y bienvenida a tu casa, señora Valeria Lynch. muñeca vestida de lago que camina y habla y ata por tus manos después al hacerme tucha muñeca de trazo que soporta todo hasta un amor ingrato y ahora una muñeca tonta de las de porcelana muñeca llorona como la que mi abuela cuando estaba muy celosa un día le robé y sale muñeca rosa Corazones de brazos por idiota por creer que la vida es colón de rosas tratando de amarme paso las horas juntando mis trozos entre las otras Corazones de brazos por idiota por creer que la vida es colón de rosas tratando de amarme paso las horas juntando mis trozos entre las otras Frasones de brazos por idiota Mañal cuando me encuentre tonta volveré a hacer rapíz Bebo más capelosa Porque te quiero tanto Que en mi piel no razón Me puede traicionar Y sal Corazón en pedazos Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarme Paso las horas Juntando mis trozos Entre las sombras Corazón en pedazos Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarme Paso las horas Juntando mis trozos Entre las sombras ¡Sas! ¡Muñeca rosa! ¡Sas! ¡Muñeca rosa! ¡Sas! ¡Muñeca rosa! ¡Sas! ¡Muñeca rosa! ¡Sas! ¡Sas! ¡Buenas noches Córdoba! ¿Cómo les va? ¡Qué placer estar otra vez acá con todos ustedes! El año pasado les fallé Pero este año dije No puede faltar Córdoba En la presentación de este nuevo disco Que se llama Rompecabezas Ya van a escuchar Está buenísimo Bueno, hay muchas sorpresas esta noche Por supuesto que van a estar Todas las canciones que ustedes quieren y conocen Esas están todas Y no me matan Están Así que les agradezco muchísimo Primero a todos ustedes que están acá Llenando esta sala Que me ha dado tantas satisfacciones Después De felicitar a la sala Porque está cumpliendo 14 años Y para mí Es fantástico que me inviten siempre En estos aniversarios Porque un poco me siento como parte de la sala Porque soy la madrina, ¿saben? La madrina de este escenario Así que es un placer enorme volver a Córdoba Como siempre Gracias por estar Bienvenidos a todos Y que disfruten del show Muchísimas gracias Córdoba Quisiera gritar Tremendo este amor Es fruta prohibida De mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfume experiencia Que queda en mi almohada Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señora Que me arrastra Me cancela Y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante Vivo Me devora Como el fuego Beso a beso Este mundo Compartimos Tan presente Esta envidida Una historia Entre nosotros Tan prohibida Vivo En amante Cometemos El delito Más hermoso Y más sentido Que es Amarse Me queda en el cuerpo Un gusto A triunfo Mentir que has estado En casa de amigos Volver a esperarte Golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y no tan entera Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cabenas de fuego Quemando mi mente Que me arrastra Me encarcela Y como el viento Usted te lleva a cualquier parte Amante Me devora Me devora Como el huevo Y beso a beso Este mundo Compartimos Tan presente Está en mi vida Una historia Entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es amanecer Señor amante Tremendo Tremendo Mirá Ya venía la full Desde el principio Ya arrancamos así Pero tremendo Este coro Que se formó esta noche En la sala del rey La verdad que siempre Se forma este coro Pero esta noche Con mucha más polenta Así que nada más Que por gusto Vamos a hacer de nuevo El final Pero los quiero Con mucho power A ver Yo digo ¿Qué es? Y ustedes ¿Sí? Vamos maestro Que es Amarse 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 ¡Qué bárbaro! Tremendo el coro Dame luz Mati Gracias Tremendo este coro Bueno Pero no todas son rosas Muchachos Son doce rosas Que hablarán de ti No todas son rosas En la vida Así que las chicas Y yo Les vamos a dedicar La canción que viene ¿Quién vino? Déjame luz Mati ¿Quién vino? Con el suso dicho ¡Todo! Uy Vinieron un montón De ellos Mira vos A la fuerza Lo trajeron Al pobre hombre Digan la verdad Digan la verdad Dicen Vamos a verla viejo ¡Qué divina! Esta que grita Me la tengo que bancar Dos horas ¿A que fue así? Son mi karma Así que está bien No me hubo problema Ya está Lo tengo ya Asumido ¿Qué? ¿Él quiere venir A verme a mí? Esto pasa nada más Que en Córdoba Te digo Es verdad Porque la verdad Que chicas Ustedes son Vieron que son Como mayoría Somos mayoría ¿No? Entonces Esta canción Aunque hayas venido Igual por tus propios medios Te la vamos a dedicar ¿Cómo te llamás? ¿Juan? ¿Juan? ¿Cómo vos? Alejandra le va a dedicar Esta canción a Juan Pero todas nosotras también Por allá también Que son un montón Chicas No me hagan quedar mal A cantar con ganas Vamos Vamos Juan Vamos Juan 3, 4 Que ganas en verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta Que ganas en verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende Todas esas cuantas A ver A él le sobra el tiempo Como a mí A él le arde tan sangre Como a mí Con él me encuentro Nueva tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y hueso Para amar Vamos Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo en mi vida Te fuiste una mentira Y nada más Y Que ganas de no verte nunca más Vamos chicas Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia Que pensar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende Preparada chica que ahí voy A él le sobra el tiempo Como a mí A él le hace tener A sangre Como a mí Con él me encuentro Nueva tan dispuesta Tan entera Tan mujer De carne y hueso Para amar ¡Agua! Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira Y nada más Y Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que pensar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que pensar Que no tengo más... Que no tengo más... Que no tengo más... Este coro ya es tremendo Juan, perdón, Juan, pero fue con onda Te juro que fue con onda Igual se los dedicamos a todos, no crean que zafaron los demás Juan, pero, ¿dijiste? Pero la verdad que con este Con este coro, pero Tremendo, y la canción que viene como seguramente La conocen a cantar con nosotros Vamos Este coro no es tan común Este no es tan común, es verdad Tres, ¡ahú! Una loba Caminando mal herida Tratando de ubicarse en la región Traicionada Por su olfato a la terriba Así me siento yo Si me falta tu amor Así me siento yo Sin tener tus caricias Así me siento yo En un celo todo el día Recorriendo las calles Que recorrí contigo Buscando en otros hombres Descubrir tu sonrisa Con una luna Aullo por las noches en sendida Para que sepas Que sigo estando sola en mi igualidad Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Pintamos que acabamos Pintamos que acabamos Recién de conocernos Rómame un beso Y llévame contigo Muy deprisa Donde tú sabes Que yo caeré en tus brazos Se lucida Y me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin medida Que hambrienta Que hambrienta de tu cuerpo Buscando en tus caricias Porque la luna llena En mi piel te llama grito Como una luna Aullo por las noches en sendida Para que sepas Que sigo estando sola en mi igualidad Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Pintamos que acabamos Recién de conocernos Rómame un beso Y llévame contigo Muy deprisa Donde tú sabes Que yo caeré en tus brazos Seducida Y me preguntes Y toma lo que es tuyo Sin medida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Una loca Así me siento yo Toma una loca Toma una loca Toma una loca Muchas gracias Muchas gracias Y hay canciones como esta Que a mí me gusta muchísimo Que se reinventa siempre Porque es una canción Que habla de amor Y está buenísimo Así que quiero que la canten conmigo A ver si se acuerdan Un, dos, tres, cuatro Tu cuerpo es un sueño Parece flotar Así te prefiero Audaz, caprichoso Rebelde y foraz Te miro al acecho Dispuesto a atacar Pareces un gato Te brillan los ojos En la oscuridad Eres una roca Eres una roca De cristal El amor Te vuelve Más real Te marido Amame, camaradesta Suavecito Dulcemente Amame, camaradesta Amame, camaradesta Amame, camaradesta Amame, camaradesta En voz baja Susurrando Amame, camaradesta Que el amor es vida En movimiento Yo te siento Tu amor es un sueño Parece flotar Y así por el cuarto Me llevas volando Como un ventapal Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho Rosando los cuerpos Con curiosidad Eres una roca De cristal El amor Te vuelve Más real A ver Te marido Amame, camaradesta Suavecito Suavecito Dulcemente Amame, camaradesta Te acogito Tiernamente Amame, camaradesta En voz baja Susurrando Amame, camaradesta Que el amor es vida En movimiento Y yo Yo te siento Te siento Despacito Suavemente Amame, camaradesta Suavecito Dulcemente Amame, camaradesta Te acogito Tiernamente Amame, camaradesta Te acogito En voz baja Susurrando Amame, camaradesta Que el amor es vida En movimiento Y yo Te siento Amame, camaradesta Te acogito 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 Muchas gracias Y estas canciones la verdad que son canciones que no pasan de moda, ¿no? Son esas canciones que se quedan en el corazón porque pertenecen a historias de vida cotidianas como esta que voy a cantar ahora una canción que habla de los sueños de las ilusiones porque ¿Qué nos quedaría si no soñáramos, no? Si no tuviéramos expectativas La verdad que en los momentos más difíciles cuando creemos que se nos viene el mundo abajo siempre va a haber algún hombro donde apoyarnos un oído para que les contemos nuestras penas un amigo que nos muestre que allá a lo lejos a pesar de todo siempre hay una puerta abierta cuando estés desorientado piensa en mí cuando el mundo caiga al suelo piensa en mí si una lágrima te rompe el corazón y la voz piensa en mí piensa en mí piensa en mí piensa en mí cuando estés de cara al cielo piensa en mí piensa en mí si precisas un consuelo piensa en mí si te falta algún te quiero no lo olvides por favor piensa en mí piensa en mí piensa en mí a ver el coro de Córdoba quiero escuchar piensa en mí piensa en mí que yo voy contigo que yo voy contigo donde quieras hasta el fin piensa en mí que yo para curarme las heridas piensa en ti Si precisas buena suerte, piensa en mí O un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras Hasta el fin Piensa en mí, que yo para jugarme las heridas Piensa en mí, si un buen día te decides a soñar Con los pies sobre la tierra un poco más Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy contigo donde quieras Hasta el fin Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí Gracias. Salame, me dice, salame. Qué rico. Gracias. Tienen colesterol. Bueno, ahora la primer sorpresa de esta noche. Dos. Un, dos. Cada vez que toco, poco, poco. Cada vez que el tiempo era Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que te da Cada corazón merece una oportunidad Está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Hasta que sale el sol Y está perdida solo en medio de la ciudad Cada vez que lo piensa por los dos Cada vez que toco un poco fondo Hasta que sale el sol No importa el problema No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan mis problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Una dulce de misión Una dulce de misión Pero cada corazón Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida solo en medio de la ciudad Soy el que lo piensa Soy el que lo piensa por los dos Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Soy el que lo piensa por los dos No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón En el corazón No importa el problema No importa el problema No existe otra explicación Esto sí es una dulce condena Una dulce de misión Esto sí es una dulce condena Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Te quiero con lo loco que queda entero en el corazón Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición Una dulce condena, una dulce rendición Una dulce condena, una dulce rendición Una dulce rendición Mi nene Que me va a hacer abuela ¿Dónde está mi otro nene? ¿Desapareció? Nene Santi ¿Dónde estás? Mi otro nene Que me va a hacer abuela ¡Los dos! ¿Qué par de pájaros los dos? Pueden ser los dos juntos, viste, yo años diciéndole Y chicos, ¿sí? Y los dos juntos, casi me muero Los dos juntos no los cuido ¿Ok? Seguimos, vamos maestro En la guitarra Ernesto Dimitruc, más conocido como Dimitri En el sonido Guillermo Freidenreich Gaya Guille Matías Botany En la iluminación En el monitoreo El Pollo A Luan A Omojito Él es el hombre orquesta, teclados, programación Es un campo, un gran compositor, un súper cantante Dirección musical, en el teclado y dirección musical Daniel Vila Maestro ¿Sabe lo que le voy a pedir? ¿Otro nieto? No, no, digo, por las dudas No, basta maestro Ya está, con dos pusientes No, no, dice que, vos sabés que hay una cosa Dice que cuando los chicos son chiquitos te los querés comer Y cuando crecen te arrepentí no verte lo comido En serio Los chicos son divinos Son divinos, no me digas Ay, qué lindo Bueno, no quiero ni pensar Ay, chicos, en menos de un beso de abuela Auspicia Pampers Ay, qué lindo, qué lindo, me encanta Después el otro para mayo No está más fresco, viste Van a llevar cinco meses Es un varón, ¿no? Ay, no te hagas eso 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 Le da vergüenza por eso Maestro Sí Cántese algo Cante bien, ¿eh? Esta es la historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre parado sentado en el piano De no importa la sala del rey Toma el vaso y le tiemblan las manos Aferrado entre humo y sudor Y se aferra a su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción A ver, corito La, 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 la Oh, contra mí, viejo perdedor Haces que me sienta él Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a mí Sabe a derrota y a mí Sabe a derrota Sabe a derrota Sabe a derrota y a mí Qué capo, Dani Qué capo, Dios mío La verdad que es tremendo Hola, muchas gracias Muchas gracias Y ahora no, después déjamelo ahí Sí te lo firmo a la salida, por supuesto Mirá qué lindo Gracias, mi amor Muchísimas gracias Ahí atrás Ay, me lo llevas para atrás Muchas gracias ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre para quién? Espera Ilias, Astromelias Termino el show, te lo firmo Promesa Bueno, muchas gracias La verdad que decía un capo El maestro es tremendo Todos, todos ellos son tremendos artitas Ellos empezaron siendo coros No, empezaron siendo alumnos de mis escuelas Imagínense Alumnos de mis escuelas Y ahora son profesores de mis escuelas ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos? ¿De qué? ¿De alumno? ¿De alumno? ¿Cuántos de alumno? Como catorce ¿Catorce? Hace catorce que fuiste alumno ¿Y después ya? ¿Contigo? Sí Nueve ¡Wow! ¿Nueve? ¡Wow! ¿Y Jessy? Yo hace 19 años que estoy con vos Y empecé ¿19? ¿De estudiar el coro? En el coro Y un año antes de entrar al coro fui alumna ¡Wow! O sea, 20 años ¿Nel? Yo entré de coro en el 2015 Y de alumno tenía 16 cuando empecé Y ahora tenés 40 así que No hagamos cuenta Mentira No, pero hace 10 años ¡Wow! ¿Y Rodríguez que es el más nuevito? ¿De coro? ¿De alumno y de coro? De coro unos 10 meses ¡Jajaja! 10 meses Y de alumno hace un año que hice Hace 6 años empecé ¡Wow! Imagínense Así que vean lo que son nuestras escuelas Por favor, tenemos escuela en Córdoba Están las chicas, las directoras por acá Mañana hacemos la maratón de canto en la escuela Vamos a dar muchas becas Aprovechen y estudien porque está bueno Prepararse Bueno, y está mi socia Mariana Aleta Mendía ¿Canta mientras corren? Con ella tenemos Hace 26 años que tenemos escuelas 26 años, ¿eh? 14 escuelas en todo el país Y una en Uruguay Así que es un placer formar artistas Mirá, mirá lo que son Tremendos artistas Grandes cantantes Bueno, y quiero presentarles a alguien Al que quiero y admiro mucho Él es mi productor discográfico en estos momentos En el disco anterior Extraña Dama del Rock Y en el nuevo Rompecabezas Que sale el 22 de noviembre Ya, ya Por la Sony El día de la música Es verdad Santa Cecilia ¿No? Exacto Muy bien, mirá Mariano Martínez Aplausos Aplausos A ver, por favor Líder de Ataque 77 Vamos Y local Local porque hace años y años y años Que vive acá en Córdoba ¿No, Mariano? Yo también Empecé 2005 Vivir a vivir a la sierra Acá cerca Sí Sí Hay gente de Tanti Presenta acá Sí, a ver, dame luz, Mati ¿Han venido algunos de Tanti? Ah, mirá Ah, mirá Hay muchos por allá Muy bien Somos pocos en Tanti igual No somos muchos No sé Chiquitos Ha crecido mucho No son Tantis Tendrías que darte una vueltita ¿Por Tanti? Bueno Los teros Está hermoso ¿Los teros? ¿Hay teros? Sí Los teros Le llama mucho la atención Las cabelleras rubias Tenés que tener cuidado Por la duda No Me quedo acá, mirá Me quedo un corto de acá, pita Sí Hemos hecho Hemos hecho un Un disco muy lindo Que va a salir ahora Muy bueno No No importa si es rock Si es pop Si es balada Es una música hermosa Que son las canciones de Valeria De toda su carrera En versiones Como un poco más modernas Por ahí Con Y con un par de canciones Nuevas Que hemos compuesto Capaz que si tienen ganas Podemos hacer alguna Para ustedes hoy No Ya participaron un montón De buenos Buenísimos artistas Emblemáticos del rock Fabiana Cantilo El negro rada Y era internacional Dicimos Ale Sergi Beto Cuevas De la ley Que era de la ley ¿Se acuerdan? Chile, ¿no? Sí Tremendo artista Vos Sí, otra vez Y sí, está muy bien Yo le dije Pero la gente va a decir Otra vez este chabón ¿Pero por qué va a decir eso? Y ella insistió No, obvio Por supuesto Nadie más emblemático Que vos La Meca sos el productor De este disco Por eso van a decir Claro, es el productor Entonces se le ponen las cosas No te subestimes Mariano Muchísimas gracias En tal caso Por haberme invitado No, por favor Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos A Víctor A Víctor ¿Vos o Armando? ¿Quién más? ¿Quién más? Rada, Fabi Nada Yo Yo, Beto Cuevas Ale Sergi Ya está Y Ale Sergi Bueno, la verdad que va a ser Un discazo Ni se imaginan Las versiones que hay Hoy vamos a hacer unas cuantas Así que ¡Prepárense a hacer fogo! No, que nos rompen Nos mata Luciano nos mata No rompan nada No No, no Están buenas Están buenas Vamos Dos Dos, tres, cuatro Voy a tratar de hacerte feliz Voy a tratar de recuperar tus besos A cualquier precio Voy a intentar que vuelvan esos sentimientos Dos A cualquier precio Te olvidarás de todo lo que te hizo amar Y sentirás que puedes volver a amar Ya vas a perder No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias Sin tus madrugadas Quiero tenerte nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú Tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te doy Y yo Yo debería olvidarte y ser Feliz con otro en mi ocábe ser La desventura de amarte tanto Amarte tanto no hace bien Voy a tratar de hacerte buscar mis besos A cualquier precio Y volverán las noches de amor exceso Ya vas a hacerlo No me resisto a estar sin tu mirada Sin tus caricias Sin tus madrugadas Quiero tenerte nuevo la oportunidad De ser feliz contigo Y tú Tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te doy Y yo Yo debería olvidarte y ser Feliz con otro en mi ocábe ser Feliz con otro en mi ocábe ser La desventura de amarte tanto Y tú Tú deberías dejarte amar Tú deberías dejarte jugar Con el amor que yo te doy Y yo Yo debería olvidarte y ser Feliz con otro en mi ocábe ser La desventura de amarte tanto Amarte tanto no hace bien Amarte tanto no hace bien Amarte tanto no hace bien Muchas gracias Qué buen tema, Mario Bueno, y la Sony el año pasado Cuando hicimos Extraña Dama del Rock Eligió una canción de ataque Para ser el primer sencillo, ¿no? Para el primero de difusión El primer tema de difusión Yo no lo elegí, ¿eh? No, la Sony Lo eligió este, el productor Lo eligió el productor Pero no pasa nada No te percibas Sí Arranca, corazones Evitar, resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera tú así Dominar mis sentidos Y saber Que te vas Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, tan poco más Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Hoy, hasta el final Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Arranca, corazones Dame tu droga Pero en el Pero al fin Pero al fin Te seguí Por un alejito de espejos rotos Y aparecí en un barrio De que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Dame tu droga Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Hoy, antes del final Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Hoy, antes del final Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en Dios Arranca, corazones Más, más, más Quiero intoxicarme en Dios Hoy, 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 hoy Quiero en tu cincera renturas Arranca corazones Cabe tu yoga Mariano Martínez Bueno Mariano, un tema tuyo, un tema de ustedes, vamos Para que bailemos todos y nos pongamos No, no, un tema nuestro Bueno, un tema nuestro ¿Han hecho cosas tan lindas? Mira Bueno, dale La gente lo pide a gritos Pero después haces un tema Nosotros, Valeria y yo hicimos una experiencia que fue muy hermosa, hace muy poquito Chicos Hicimos una, yo diría una experiencia de amor No se puede, acá viste, no se puede decir ¿Qué fue componer esta canción que vamos a cantar ahora? Siempre ese doble sentido la gente ¿Por qué? ¿Por qué son tan chumas? ¿Por qué? ¿Cómo es que le dijiste el otro día? Amarillistas Chicos, compusimos Compusimos una canción Que nos gusta mucho Bueno, no sé si, vamos a ver qué pasa con esto ¿La vamos a estrenar en Córdoba? Algunos la deben conocer Bueno, es que salió Salió en Spotify, están en Spotify Pero bueno, es como estrenarla con el público cordobés Exacto Es un público muy exigente Selecto A ver si les gusta Se llama Solo Esta Vez No me mientas Sé que no es verdad Las estrellas no se tocan con la mano Acá estoy Y no me ves Empiezo a sospechar Mi mundo está al revés Cada noche Pienso en soledad El camino es más largo Si no estás ¿Qué valor Tiene el amor Si no hay aquí edad Amar Los sueños morirán No hace falta que me vence el cielo No necesito el universo Solo abrazame Abrázame Solo esta vez Sólo esta vez Complicame No es que quiera Nada en especial, no es mi estilo vivir a contramanio Cada quien en su lugar Tratando de entender Que pasa en realidad No acepto al plan que me des el cielo No necesito el universo, no Abrázame Solo esta vez Complícame La sensualidad que me des el cielo No necesito el universo, no Abrázame Solo esta vez Complícame No hay promesas de amor Que conectes mi vuelo Que rompan mi corazón No te lleno No acepto alentarte Me des el cielo No necesito el universo, no Abrázame Abrázame Solo esta vez No hace falta que me vence el cielo No necesito el universo Abrázame Solo esta vez Complicame Complicame Abrázame Solo esta vez Hermosa canción Hermosa canción Bueno, Mariana ¿Qué? ¿Intimidades? No estamos en el programa de Real, chicos Por favor No sería el momento, ¿no? Mirá, pero Eso es, ¿no? Mirá Fijate esto ¿Qué es todo? No sé por qué Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy Y un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy No sé por qué No sé por qué Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan sola en la vida Que mejor, que mejor me voy No sé por qué Me hizo recordar momentos de mi vida Mi primer, mi primer, mi primer amor Pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy Que mejor, que mejor me voy Me, mi primer, mi primer, mi primer Dejá luz, dejá luz, Mati Dejá luz en la sala, si los veo, Mati Gracias, Mati, que genio Qué temazo, ¿no? Qué temazo, ¿no? Del carpo Lo canta más o menos, ¿no? Bueno, ahora te toca bomba Sí, claro, sí, seguro Vamos, Mariana, vamos No, no, de ninguna manera Dale Si, ahora quiere que cante yo Sí, vamos, Mariana, dale, vamos Vamos, que sí se puede, diría Mariana No Mariana, mi socia, dice eso, ¿eh? Mirá Bueno, esto es Punk, así que puede estar un poco desafinado ¿Está bien? Un, dos, tres, va Vamos, que esto es una fiesta, Córdoba Yo no sé lo que sentir Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fui los besos de un impulso Yo solo buscaba amor Cuando te veía en la calle No podía evitar que el silencio y me quedaba sin hablar No podía evitar que el silencio se adueñara Que me muero, yo me muero, yo me muero de dolor Dice ¡Muy me muero, yo me muero de dolor Y al pensar en tu mirada ya no puedo sonreír Si quieres podes marcharte, solo te quiero decir Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor ¡Dice! ¡Dice! ¡Hacelo por ti! ¡Dice! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Vamos, vamos, 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 Córdoba! Sé que reconocer la realidad es cuestión de tiempo. Sí, nos necesitamos una vez, hoy ya no tenemos el deseo de lo que eres. El pasado recuerde a mi alma el calor, de un amor como pocos que ya se terminó. Acompáñame con tu recuerdo que me da un motivo más para soñar. Solo nos quedó la soledad y un dolor perdido en la memoria. No tanto olvidar de nuestra historia, un rompecable assassinar. No tanto olvidar de nuestra historia, un rompecable assassinarán. Los aventuramos a ganar. Todo fue el camino que dejimos. Alguna encuesta del destino Un trofeo en cabeza sin alma Si pudiera oír sentir y respirar Los días se quise En donde sigue viva la ilusión De ser nuevamente dos en busca de los dos Solo nos quedó la soledad Y un dolor perdido en la memoria Nos mató el final de nuestra historia Un trofeo en cabeza sin alma Nos aventuramos a ganar Duro fue el camino que elegimos A jugar en contra del destino Un trofeo en cabeza sin alma Un trofeo en cabeza sin alma Un trofeo en cabeza sin alma ¡Fuerte el aplauso a Mariana Martínez! 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 Por el dolor que tienes que amar Más, tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trijal Por esa poca tierra que tienes que amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta amar Te quiero al lado mío cada día amar Yo soy una insaciable y quiero siempre más Un día de paseo en Santa Fe No le hace mal a nadie, ya lo sé Mirando las vidrieras te encontré Y vas despreocupada, te llamé De pantalones manchas y de picha De camisa borrada color C Y vas despreocupada, te llamé por la calle Chorup, chorup, chorup Mirando a la gente pasar La gente pasar De extraño, de pego largo Sin preocupaciones Al fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Yo espero despierto la mañana Fumándome el tiempo en la cama Llegando el espacio con tu cara Canela y calcón Mis manos son hielos sin tu espalda Mi frente un infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada Menta y limón Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Te han ganado Que me desespero Quiero gritar que te quiero Que me desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo Haberte dado cuenta Que contigo estoy desvierta Que no tengo mucha paciencia Y pensar Corazón es pedazo Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarme Paso las horas Juntando mis trozos Entre las sombras Corazón es pedazo Por idiota Por creer que la vida Es color de rosa Tratando de amarme Paso las horas Juntando mis trozos Entre las sombras Mi amor entero entre mi novia Como podido Sus piernas son como un par de cabrillitos Y cuando en la fiesta La llego a bailar Sus piernas latas Se parecen quebrar Pocotitos no es un ritmo Pero baila el que la paro A mi popotito Yo le di mi amor A mi popotito Yo le di mi amor De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta la noche Soy feliz como vivo Soy feliz como vivo Y me gusta bailar De boliche en boliche Y me gusta la noche Y me gusta el mochiche Soy un gato perdido Te brito en el ruido No puedo parar Soy un gato perdido Te brito en el ruido No puedo parar Aparte de ti Tu boca Tus labios color de rosa Aparte de ti Tu boca Amo tu forma de bailar Aparte de ti Tu boca Tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan Me dan a mi cuerpo un montón Tengo un montón de sensaciones Un montón de vibraciones Que te puedo regalar Tengo dulzura para brindarte Caricias para entregarte Si tú me quieres amar Sin piedad Cayó la venta de mis ojos Y al final No queda nada que decirte Solo pido que te vayas De una vez y para siempre Que me dejes de recuerdo Este cuñal Sin piedad Tu traición me agoceteaba Y tu amor está Esta última ensocada Solo pido que me dejes Que ni trates de tocarme Porque nunca nadie me hizo tanto mal Sin piedad Y que venga Lo que venga Para abrirlo mal Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida No importa No importa Vos tiran Luz, batir Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa Vos tiran No importa Vos tiran Porque un nuevo día La luz te dará Una mirada profunda Una mirada que te cambiará Te quedará más allá Un nuevo día Un nuevo día Que quita llegar Donde me dejes de estar Porque tú Tú lo puedes lograr Amado mío Tú El fuego que me consume La brisa que me acariche El agua que me está viva Amado mío Tú La triste vera Amado mío Muriéndote día Día Perdiéndote en mi agonía Amado mío Ahora bien Está Ahora bien Está Amado mío Amado 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 Amar Amado Muchas gracias Córdoba, Dios los bendiga. No me cabeças, no me cabeças, no me cabeças, no me cabeças. Buenas noches. 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 Muchas gracias. ¿Se escucha? Oh, ahora sí. Muchas gracias. La verdad que es un placer siempre estar en Córdoba, de todo corazón les digo. Se convierte en una fiesta acá arriba cuando tenemos un público tan genial como son los cordobeses. Así que gracias de todo corazón. Ojalá podamos encontrarnos nuevamente muy prontito. Ojalá tengamos el país que nos merecemos. Por favor, que estos gobernantes se iluminen y escuchen la voz de la gente, la voz del pueblo. Gracias, gracias Córdoba. Dios los bendiga y nos vemos muy pronto. Marian. Nos vamos, nos vamos tocando todos, vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Deja luz en la sala. Por favor, Martín, querido. Gracias. Gracias. En las buenas cielas mamás, a mi lado siempre tú, de una bomba sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre contigo. Más, me das cada día más, aleluya, todo el modo que tiendes de amar. Más, tú eres para mí la cumple del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el primal, con esa forma tierna que quieres llamar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, te quiero andar conmigo cada día más, yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más, tú eres para mí la cumple del amor, la luz y las alas, a mi lado siempre tú. Al dolor me das la espalda y a mi cuerpo tu amor ¿Qué manera tienes de quererte, de abrazarme y de proteger? Mi cuerpo, mi gran amor, siempre conmigo Más, me das cada día más Aleluya, todo el mundo que quieres de amar Más, tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego y el sol, la luvia del día Por esa forma tierna que quieres de amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero a todo mío, cada día más Yo soy una insanciable, quiero siempre más Más, me das cada día más Más, aleluya, todo el mundo que quieres de amar Más, me das cada día más Más, me das cada día más Más, quiero siempre más Más, siempre conmigo Más, me das cada día más Más, más Más, más Mariano Martínez Más, más ¡Belfi! ¡Todos para! ¡Las manos arriba todo! ¡Gracias! 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 Besach! Besach! ¡Buenas noches! Buenas noches, gracias